ítate Gracias Aquí está para allá está viticinón Lampe la cara de feras Más de estar en la cara de feras Sentido por elaman y cara de mano, de luz ¡Hala, todo elaman y cara de mano, de luz ¡Para que la falta! ¡Para que la falta! ¡Rápido! ¡Hoy! ¡Qué sirvo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Lo no fuck! ¡Es peruoso! ¡No, no! ¡P—¡Esperen 3 de enero, pero, de repente! ¡Por 30 minutos! ¡Esperen 3.0! ¿Qué es lo que pasa? No se piensa que no daba para vender como tu es hoy. Sacan. No, no me va. No te escurra, no me da verdad. ¡Otra vez, a tu vez! Vamos a correr un canguerno con cala merda Cala merda, burreiro Dale, luna ahora Ah, puto, hombre Ay, be mal que Parity Yo, Mazager, está ahora, como primo Pecanito, tenham todo corralho y los KbT No, no fue sürgley de serra luché a CABA Mudide ¡Otra! AQuiel, The Franchis, no vinha ver hielo Un aeron got way ¿Qué p***? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Están grabando? ¿Debería ser más miro? ¿Puedo ir a la casa? ¿Cuál es? ¡Sai! ¡Adiós! 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 ¡¡Adiós! ah 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 yo no estoy viendo que el primer es tu me salto ah 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 ah